bienvenidos a viva la biblia con el pastor díaz pavón cuán importante es recordar lo que dios hace en nuestras vidas el profeta samuel después de una gran victoria militar honró a dios levantando una piedra a la que puso por nombre ebenecer o pierna de auxilio declarando hasta aquí nos ayudó el señor jacob marcó de igual manera el lugar de su encuentro con dios y josué marcó el lugar de su paso por el jordán la declaración de samuel afirma que dios nos ayudó nos ayuda y nos ayudará no permita que las nuevas luchas le hagan olvidar lo que dios ha hecho en su vida testifique que dios le sigue ayudando suscríbase a nuestro canal de youtube búsquenos como pastor díaz pavón